Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Diez días se cumplen del asedio a la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil. No tienen luz ni agua. Una pequeña versión de lo que viven los venezolanos a diario, con la diferencia que los seis refugiados en la sede diplomática están detenidos, gracias a que Nicolás Maduro logró convertir una embajada en una cárcel, así como lo dijeron los expresidentes del grupo IDEA. Por todas las vías, la dictadura venezolana trata de doblegar a María Corina Machado. Han llegado incluso a la bajeza de asediar la casa de su propia madre, una señora de 84 años de edad, lo que revela la cobardía de este régimen y de todos los que lo integran. De Brasil no se conoce hasta este momento una reacción en contra precisamente de estas acciones de Maduro y su combo. Argentina, en cambio, este martes denunció precisamente la situación de su embajada ante la Corte Penal Internacional. La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más. Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional. Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados, no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. Actualmente, la sede de nuestra Embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional. Es decir, los responsables, Nicolás Maduro ya debería tener una orden de detención en su contra, no solamente por este tipo de situaciones, sino por la cantidad de delitos y violaciones a los derechos humanos que en este momento están ocurriendo en Venezuela. El presidente electo Edmundo González Urrutia también se refirió precisamente a esta situación que viven los refugiados en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. Lo leo. A esta oscuridad es que están sometidos los seis refugiados de la Embajada de Argentina en Caracas, hoy bajo el resguardo de Brasil, sin agua, sin luz, con restricciones de alimentos. Esto es una tortura, la misma a la que están sometidos todos los venezolanos. Esto tiene que acabar. Estamos denunciando esta grave situación en todas las instancias internacionales. La propia Magali Meda, quien está precisamente refugiada en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por el gobierno de Brasil, grabó un video de lo que viven a diario desde que el régimen de Nicolás Maduro decidió cortarles la luz y el agua. Así está la situación dentro de la Embajada. Tenemos 10 días a ver, así. Allá abajo pueden ver toda la calle apagada y lo que se ve es como un carro pasando ahora y las luces detrás de esa pared del DAET, totalmente apagada. La sede de la Embajada de Argentina protegida por Brasil. Allá abajo está, no se ve, pero está la bandera de Brasil colocada y la patrulla del DAET colocada, atravesada en la calle. Esa es nuestra realidad desde hace 10 días en una Embajada diplomática dentro del territorio venezolano. En sus redes sociales, Magali Meda explica que solamente cuentan con una planta eléctrica que solo la pueden encender unas cuantas horas al día, lo que permite el resguardo de los alimentos que tienen dentro de la sede de la Embajada. Mientras esto ocurre, mientras Nicolás Maduro se burla no solamente de Argentina, sino de Brasil, le dice al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que él está en capacidad de ayudarlo para acabar con la criminalidad, los criminales que ese señor envió precisamente a Estados Unidos. Pausa. Ya venimos con más. ¡Gracias!